El parche de las flores y fincas culturales, así se llama el concurso de la Feria de las Flores que premiará las cuadras mejor decoradas y las fincas de los cinco corregimientos de Medellín que promuevan y desarrollen una temática cultural. Se trata de dos concursos que premian la creatividad durante la Feria de las Flores. El primero es el parche de las flores que convoca a la unión entre vecinos para decorar sus cuadras. Con el parche de las flores queremos llenar de alegría y colores cada barrio de Medellín y fortalecer la identidad cultural de nuestros habitantes, incentivando esa unión y participación entre vecinos que es la que permite que cosas increíbles se hagan realidad. El segundo concurso son las fincas culturales que buscan hacer visible la tradición campesina. Fincas que trabajen con el turismo comunitario, con apuestas creativas, no convencionales, que por supuesto siembren flores y que también tengan un trabajo con el medio ambiente y con el paisaje verde de nuestra ciudad. Quienes deseen participar podrán inscribir sus fincas culturales hasta el 10 de agosto.